¿Qué es el método Harvard de negociación? Existen muchos métodos de negociación. El mejor, el más utilizado, es justamente el de Harvard. Nuestros métodos de negociación son una forma, una metodología para resolver conflictos. Eso es lo que tenemos que identificar. Es un método que trata de facilitar el acuerdo. ¿A través de qué? De estrategias, de tácticas. Vemos los elementos, producimos. Como sea, en mi libro, Nunca temas negociar. Yo tengo un método, que utilizo un método adaptando el método de Harvard, el método de Wharton, adaptándolo para hoy en día. Utilizando más empatía, utilizando más secretos que hoy en día nos damos cuenta, utilizando más como ser. Ayer ustedes han visto el libro de Daniel Kahneman. Este libro es muy bueno, que habla justamente que el ser humano toma sus decisiones más en base a sus emociones que a la parte racional. Entonces, por eso, hoy en día, en la parte de negociación, nunca temas negociar. Cuando tenemos miedo, nos para, nos detiene. Entonces, tenemos que estudiar eso. Pero, vamos acá. ¿Cuál es la importancia de tener un método? El igual que toda otra ciencia, contar con una meta, te permite no olvidarte de elementos. Te permite estar a la alza de lo que está pasando. Te permite comprender cada uno de estos puntos. Y si alguno de ellos, podés ir y chequear y ver y podés repasarlo. Entonces, la ventaja de tener, como el método de Harvard, tiene siete elementos. La ventaja de tener estos siete elementos es, puedes hacer una radiografía. Yo lo utilizo siempre como una radiografía. ¿A dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me influye esto? ¿Cuáles son estos elementos? Y trabajamos continuamente. Yo los explico incluso en mi libro, Nunca temas negociar. Explico cómo estos trabajan y cómo se interactúan. Quiero que comprendamos eso. Comprender qué es la diferencia entre ese método. ¿Por qué el método de Harvard? ¿Cómo esos elementos nos ayudan a comprender qué tipo? Porque mucha gente confunde. Los tipos son competitivos. Yo entro en una negociación, un tipo competitivo. Voy a entrar a competir, trato de ganar todo. El otro puede tener un método de negociación muy competitivo, agresivo. Este es colaborativo. Al contrario, yo quiero colaborar. Resulta como el tema, el método de Harvard es un método cooperativo. El método mío de Nunca temas negociar es un método cooperativo. Estamos cooperando porque creemos en el ganar-ganar. Creemos en ayudar a la otra parte. Creemos en dirigir, en liderar la negociación. Después tenés acomodativo. Son métodos de negociación de que directamente yo me acomodo de lo que quiere el otro. Hay veces que te conviene y hay veces que perdes muchísimo por ser acomodativo. Entonces, es un método que hay que tener cuidado. O este, o el evitado, evitar todo. Hay gente que evita la negociación, que no se siente bien, que no le gusta. Entonces, ojo con eso. Ojo, porque muchas veces tenemos que evitar negociaciones que son innecesarias. Hay gente que quiere negociar por todo. Fundamentalmente, la gente que no sabe negociar trata de negociar todo y eso está mal. Tenemos que negociar las partes importantes, las claves, los conceptos, hacia dónde vamos y dejar que la interacción figure. Pero si nos ponemos muy agradecidos a querer negociar todo, ¿es inteligente negociar todo? No. No es inteligente estar pesado en una interacción que trae adrenalina, trae ansiedad, trae una preocupación. Y después tener la parte distributiva, que es un proceso equilibrado, que fluye con rapidez y mantiene una de las partes contentas, con los resultados obtenidos. Por eso, ahí tenemos la competitiva, la colaborativa, acomodativa, evitativo y el distributivo. Estos son los métodos de negociación que tenemos. Pero el método de Harvard es colaborativo. Eso es lo que define. Estamos buscando que Harvard no definió el ganar-ganar. El ganar-ganar viene definido por Steve Cosby un par de años antes. Pero el método de Harvard se ve el ganar-ganar porque justamente cuando uno lo ve, cuando uno lo pone, está buscando que los beneficios sean para ambos. Es famoso, se hace famoso porque al decir los beneficios para ambos es el ganar-ganar, que se traduce en acuerdos donde ambas partes se ven comprometidas. Pero bueno, veamos los siete elementos. El primer elemento es intereses y posiciones. ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es el interés que yo tengo? Tengo que analizar, tengo que ver. Y un buen negociador no solo va a analizar sus intereses, pero sino también va a analizar el interés de la contraparte. No la posición, porque la posición puede ser yo quiero comprar este auto, este auto, este auto blanco. Pero si me interés es comprar un auto, a lo mejor el auto me hace entender de que yo puedo comprar un mejor auto con mejores condiciones, mejor esto, mejor lo otro, pero que no sea blanco. Ahí está como la diferencia. Una posición es yo quiero esto, otra cosa es ¿qué es lo que yo realmente quiero? Entonces, tengo que buscar y entender y tratar de no irme a las posiciones, sino negociar en base a mis intereses, ¿qué objetivos tengo? Todo. En eso, te recomiendo, baja esta hoja. Esta hoja la realicé justamente en base al método de Harvard y el método de Wharton y trabajando en todo esto para entender, para trabajar, para ir más a fondo en esto. Es clave que trabajemos siempre en entendernos a nosotros mismos. Nosotros somos los negociadores. Si quieres liderar una negociación, si quieres ganar la negociación, liderala, liderala, sé líder de la negociación. Te lo explico, hay un capítulo entero en mi libro cómo liderar negociaciones. Tenemos que hacer eso. Entonces, el primer elemento es intereses. El segundo es opciones. Opciones, esta es la magia de toda negociación. Las opciones son el aceite del motor. Son lo que hace en el lubricante, lo que mueve. ¿Qué es lo que me va a hacer la opción? Las opciones son lo que genera la conversación, lo que nos hace charlar, lo que nos hace ver, lo que nos hace analizar. Entonces, siempre analiza, siempre trabaja con buenas opciones. Trabaja, busca opciones que tengan intereses, que ambos están de acuerdo, que satisfagan a ambos y tirar. Hay veces que hay opciones que vos decís, no, esta opción es ridícula, pero no, pará, no descartes nada. Durante el proceso es bueno. A veces nosotros preparamos opciones que son malas. ¿Por qué me decís? ¿Por qué? Y porque cuando vos tiras una opción mala, el otro te dice, no, no quiero esto por tal motivo. Entonces, la gente por lo general te dice lo que no quiere y los razones de lo que no quiere, pero no te dice lo que quiere, porque si te dice lo que quiere por los motivos que lo quiere, es como que se expone mucho. Si yo te digo, yo quiero esto y esto y lo otro, me expongo a que me utilices, porque ya sabes todo lo que yo quiero, por qué lo quiero, exacto. Pero el que no, dice no, la gente no se da cuenta, pero uno puede deducir. Ahí está, esa es la parte de la negociación. En la negociación hay mucho que tenemos que deducir del otro, lo que quiere, lo que no quiere y cómo quiere esto y lo otro. Va, entonces bien, opciones. Después de opciones, el tercer punto es alternativas, pero cuidado acá, mucha gente confunde alternativas y opciones, son dos cosas distintas. La opción es algo que yo lo tiro en la mesa, yo lo cobro, yo lo cobro, yo te escribo, te digo, che, mirá, esto y lo otro, eso lo compartimos. Pero las alternativas, no. Alternativas, yo no comparto mi alternativa. Alternativa, es para mí, yo sé, si yo no logro el acuerdo con vos, mi alternativa es ir con él o con ella. Si no logramos el acuerdo, esa es la alternativa. Ok, lo, lo, muy famosamente habla, es el BATNA, Best Alternative estuvo en negociar el agreement. El BATNA es un elemento que te da poder, un elemento que te ayuda a entender, que te ayuda a saber cómo podés tener mayor poder, incluso cuando sos el más chico, incluso cuando tenés mucho menos dinero, incluso cuando tenés mucho menos poder que el otro. Pero en esa negociación puntual, ¿cómo podés construir poder? Estudiá tu BATNA, trabajá tu BATNA. Es el punto, está entre el punto seis, cinco, seis y siete de acá, vas a empezar a trabajar en base a eso, la alternativa. Entonces, la alternativa es algo que no lo vamos a comentar, me lo llevo, pero me lo quedo y lo estudio bien, lo analizo bien. Hay veces que sí, hay veces que vas a decir, como sea, en la metodología mía, nunca temas negociar, vos vas a ver que la empática es tuya persuasiva, estos son siete pasos. El paso seis, vas a trabajar con los miedos del otro. Entonces, ¿qué mejor miedo del otro que descubrir tu BATNA, que decirle cuál es tu BATNA, que decirle cuál es tu necesidad? Si no entiendes, si quieres saber más sobre el BATNA y no entiendes sobre el BATNA, acá tenemos un montón de videos, hay como cinco videos con ejemplos de BATNA, te recomiendo. Entonces, ahí está, la parte de alternativas. Vamos a la parte de criterios. Los criterios, los criterios tienen que ser, ¿no es cierto?, tenemos que buscar que no haya subjetividad, que ambos estemos de acuerdo. Entonces, busquemos criterios objetivos, busquemos criterios que favorezcan a ambos. Esto es muy beneficioso en el método de Harvard. Muchas veces las negociaciones se traban porque uno tiene un criterio y el otro tiene otro criterio. Entonces, pero no son compatibles. Si yo tengo el criterio de que, por ejemplo, ¿quieren un cuento? ¿Quieren un cuento? Yo tengo un criterio de que yo tengo dos gallinas, ¿no? Dos gallinas. Entonces, yo digo, bueno, mira, esta gallina vale medio millón de dólares y esta otra gallina vale medio millón de dólares. Entonces, yo trato de vender estas dos gallinas y me dice, che, te compro las gallinas. Bueno, ¿cuánto vale? Un millón de dólares. ¿Cómo? Un millón de dólares. ¿Quién va a comprar dos gallinas por un millón de dólares? Nadie. Pero, viene otra persona más inteligente y dice, ah, sí, ¿cuánto cobras? Un millón, medio millón cada una. Ah, mira, yo acá tengo usted el oro, una cotorra, pero esta cotorra vale un millón. Te la cambio, te cambio, esta cotorra vale un millón por las dos gallinas. Bueno, listo. ¿A cuánto vendió las gallinas? A medio millón. ¿Cuánto vale el oro? Un millón. Entonces, ustedes ven que son criterios. Ambos se pusieron de acuerdo en eso. trabajemos en criterios. Por ejemplo, la ley, el estado, las culturas, cómo se hace, cómo esto. Esos nos dan criterios y nos ayudan a que trabajemos en base a esos criterios. ¿Para qué? Para que podamos ponernos de acuerdo, podamos confiar en algo. El punto número cinco, la relación. Cuidado con eso. La relación nunca debemos perderla. Por ejemplo, ¿viste esa gente que se enoja? Que se enoja y se calienta y quiere y cierra la puerta. O que se enoja y dice, bueno, me voy del grupo. Eso es romper la relación. Cuidado, no rompas tu relación. Mantener la relación. Relación es clave. Mantenerla siempre. Por eso, el método de Harvard dice, te enseña. Vos ves estos siete elementos. Te hace una geografía. Lo mejor tengas que trabajar más en la relación. Construir más. Lo invitas a cenar. Lo invitas a ver un partido. Lo invitas a hacer algo para conocerlo más. Jugar el gol, para conocerse más. Estás enforjando esa relación. Tenemos que cuidarla. Eso es uno de los elementos. Número cinco. El elemento número seis es la parte de compromiso. El compromiso. ¿Llegamos o no llegamos al compromiso? Si llegamos al compromiso, cerramos el acuerdo. Si no hay compromiso, no se cierra el acuerdo. tenemos que buscar ese compromiso. Yo me puedo ir por el VATNA, por mi alternativa o me puedo ir por el compromiso. me comprometo con vos a hacerlo. ¿Cómo tengo? ¿Cómo voy a cumplir el acuerdo? ¿Por qué en el método nuestro nunca temas negociar? ¿Por qué hablamos tanto de escribir la victoria de la contraparte? ¿No? Puedes ver Empática y Historia Persuasiva. Otros videos acá. Empática y Historia Persuasiva. Y vas a entender lo fundamental que es saber trabajar con las emociones, los sentimientos, lo que el otro quiere. Estratégicamente utilizamos empatía para saber cuáles son los movimientos del otro. ¿Qué probablemente pronosticamos que va a mover, que va a pedir, que va a hacer? ¿Se puede hacer eso? ¿Se hace? ¿Lo estamos haciendo? Mirá, estudié acá Empática y Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando siempre de entender esos compromisos. ¿Qué va a pasar? La alternativa es una cosa, pero el compromiso, ¿cómo van a ir? ¿Se va a comprometer conmigo o no? Y muchas veces en Empática y Historia Persuasiva tenemos tres pasos que me ayudan a que la persona se sienta más cómoda. en cómo se va a comprometer conmigo. No hace falta que confíe en mí, pero que se comprometa. Porque hay veces que la confianza, hay una confianza para comprometerse conmigo, pero no es la confianza para confiar plenamente. Y muchas veces pasa. Y por lo general, entre competidores y todo, pero gente logra acuerdos. Una pareja divorciada, no confían en ellos, pero sí se comprometen. ¿Por qué? Por el bien de los chicos. O sea, que hay formas de lograrlo. No descartes eso. Y el séptimo punto es la comunicación. La comunicación es como la relación. Manténela. Establece confianza. Trabajá para establecer confianza. Negocia con la persona, no con la entidad. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos esa comunicación. Mantén una buena comunicación por teléfono, una buena comunicación por email. No insultes. Fundamentalmente hoy, hace 20 años, 30 años, la gente era un poquito más agresiva. La gente era un poquito más agresiva. Hoy en día no. Hoy en día, bueno, nadie se puede salir victorioso con ese tipo de cosas. Tenemos que ser muy respetuosos del ser humano y gracias a Dios. Y eso está en todos los países, cada vez más. Yo explico muchísimo sobre eso en mi libro de Nunca Temas. Y también vas a ver el concepto básico. ¿Cuáles son los elementos más importantes del método de Harvard? ¿Y por qué es tan valioso? ¿Y cómo debemos? Tiene 30 años este método. Pero es muy valioso porque primero es cooperativo, nos hace ganar, ganar. Y todos estos elementos que hablamos de los intereses, opciones, alternativas, relación, compromiso, son intereses que nos hacen ver, nos hacen entender, nos hacen valorar mejor a dónde estamos, quiénes somos y por qué estamos en una negociación. Entonces, te aconsejo, vamos ya mismo a ver el BATNAD. ¿Te acuerdas que te dije? El BATNAD de la alternativa. La alternativa, si la ves acá en esta hoja que la puedes bajar acá, ¿cierto? Está el BATNAD en la pregunta número 6, identificar las alternativas. Y después te invito que todos los martes acá en el Instituto de Negociación nos reunimos a ver los mejores libros, los mejores libros de negociación que hay en el mundo, los pet sellers. Nos reunimos acá a discutirlos. Te invito, anotate, anotate gratis y podés interactuar con nosotros, podés trabajar ¿para qué? Para obtener una mejor comprensión de cómo influenciar, cómo persuadir y cómo negociar. Vamos ya, anotate ya mismo en los masterclass de todos los martes y baja esta hoja y te felicito. Te veo en el próximo video. Vamos a ver el BATNAD. Veamos un video de BATNAD porque eso te va a dar poder en toda negociación.